Esta semana ya estamos empezando, la unidad de zona está empezando con la capacitación a aquel personal, a aquellos institutos que estamos ayudándonos en la campaña de vacunación. En esta semana, la otra semana más ya lo estamos terminando. Ya estamos a punto de entregar también los insumos médicos, los insumos, jeringas, cintillos, carnets, panfletos, material logístico que nosotros nos encargamos. También ya estamos en el armado de donde se van a encontrar los puntos, pero estamos viendo que sea más prioridad donde hemos encontrado los casos de rabia. En esos tres puntos de foco de rabia, nosotros como alcaldía vamos a reforzar para que nos vuelva a ocurrir estos más episodios. El CEDES, el Alto, va a participar con los centros de salud, cada centro de salud va a participar con los médicos y las enfermeras.